¡Hola amigos! Bienvenidos una semana más a una clase en la que quiero hablar sobre el Shuffle. La idea de hacer una clase sobre Shuffle me la dio mi amigo Ricardo, ya que me dijo que podía ser un tema muy interesante. Además, he visto en el foro de Batacas que hay gente interesada en este tema. Y por esa sencilla razón, ahora os explicaré cómo se construye un Shuffle. Un Shuffle, para mí lo más importante a destacar, es que es un ritmo en subdivisión ternaria. Esto es, cada tiempo se subdivide en tres partes. Esto es, one and a, two and a, three and a, four and a... Y sobre esa subdivisión ternaria se construye el ritmo. La parte de la batería que más claro nos deja esta subdivisión es la mano derecha, que va en el Chaston y va haciendo la primera y la tercera corchea de cada tiempo. En el ejemplo lo veréis mejor. Teniendo claro este patrón de Chaston, lo único que tengo que hacer para construir un shuffle es meter el bombo en el tiempo 1 y 3 y la caja en los tiempos 2 y 4. Muy bien, acabamos de montar lo que podría denominarse un shuffle básico, pero ahora como todo en la batería, vamos a complicarlo un poquito y a darle más matices. Como ya hemos utilizado otras veces, utilizaremos los proyectos de superación de 8 combinaciones del libro ProDraming System, ya que es la mejor manera de trabajar todas las combinaciones en grupos de 3 notas, y lo haremos así. Manteniendo el bombo en el tiempo 1 y 3 y el Chaston con su ostinato, leeremos el proyecto de superación de 8 combinaciones con la mano izquierda, asignando A igual a silencio y B igual a nota fantasma. La segunda combinación es B, A, A. Pero si os fijáis, la B os va a coincidir con el backbeat en el tiempo 2 y 4. Siempre que nos coincida una nota fantasma con el backbeat, lo haremos fuerte. En el ejemplo lo entenderéis mejor. La próxima combinación es A, B, A. Y como esta vez la B no nos coincidirá con el backbeat, lo sumaremos, y sonará de esta manera. Bien, antes de seguir me siento obligado a daros unos datos, y es que tenéis que conocer a bateristas como Bernard Purdy y Jeff Porcaro, ya que ellos fueron quienes realmente empezaron a dar vida a este ritmo tan sabroso y elegante. Después de este dato tan importante, haré el proyecto de superación de 8 combinaciones al completo para que veáis como suena. B, A, 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 B Eso es, pues algo que me gustaría destacar de este ejercicio es que es muy importante que trabajemos las dinámicas. Cuanta más diferencia haya de las notas fantasmas a las notas altas, más interesante nos sonará. Ahora haremos lo mismo pero con el bombo, esto es, manteniendo el backbeat en el tiempo 2 y 4 y el ostinato de Chaston, leeremos el proyecto de superación de 8 combinaciones, A igual a silencio, B igual a bombo. Esta vez el bombo estará a un volumen generoso. ¡Gracias! ¡Felicidades! Acabamos de tocar todas las combinaciones posibles en notas fantasmas y todas las combinaciones posibles en bombo. ¡Qué peso me quito de encima! Ahora lo que me suele gustar hacer es un juego que consiste en escribir en un papel estos números que significan el número de corcheas que tengo dentro de un compás. Ahora que ya tengo los números en el papel, marcaré con un redondo o en otro color los números que me apetezcan y los tocaré con el bombo. Ahora hago lo mismo en la caja, esto es, marco los números y los tocaré con notas fantasmas. Fijaros que además de las notas que he marcado, tengo que mantener el backbeat en el 2 y en el 4. Y ahora llega el momento de la verdad, juntaremos las dos capas, esto es, la capa de bombo y la capa de caja y a ver cómo suena. ¿Pero habéis visto qué ritmo más elaborado y elegante ha sonado? Pues ahora mi objetivo es hacerlo sonar desde muy lento hasta muy rápido y que suene con buen groove y no como si fuera una caja de ritmos. Música 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 Música